La periodista independiente cubana Luz Escobar es víctima una vez más de la maquinaria represiva del régimen comunista de Cuba. Este lunes la seguridad del estado mantuvo a la reportera en un arresto domiciliario arbitrario. Tampoco había podido salir de casa durante dos fines de semana consecutivos. Ricardo Quintana tiene sus declaraciones. El acto denota temor. El régimen no quiere que se mueva ni una mosca y los agentes no dan razones. Esa persona no me explica ninguna razón por la cual él está haciendo eso. Esa persona me dice que está cumpliendo órdenes. Se identifica como rancés, agente de la seguridad del estado y dice que él no me va a permitir salir y que si yo salgo voy detenida. Este es el agente rancés, según se ha identificado, el cancerbero de la policía política. Fotorreporter del diario 14 y medio, insubordinado al oficialismo y autónomo económicamente. Luz Escobar es madre soltera de dos hijas pequeñas. Eso de sábado yo andaba con mis dos hijas cuando fui a bajar. Es algo totalmente crítico para una madre tener que explicar una situación así. Lo he tratado de manejar de la mejor manera, pero ya me está creando serios problemas en ese sentido. El sábado 23, su padre, el también periodista Reinaldo Escobar, grabó el momento en que interpelaba a rancés en los bajos del apartamento de Luz en Nuevo Vedado, La Habana. Tú estás aquí parado y dice que no puede salir, pero ¿de qué se trata eso? Yo le doy derecho a saber eso, ella tiene derecho a saberlo. ¿Eh? En su momento lo explicará. No, 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 hay que explicarlo ahora. ¿Por qué? Porque ahora es que está pasando. Con este acto, la seguridad del estado incurre que el delito de coacción, según está previsto en el Código Penal, en su artículo 286. ¿Cuál es la orden que tú tienes? De que ella no puede salir. ¿Y qué pasa si ella sale? Hasta el momento, ningún medio extranjero acreditado en Cuba ha reportado lo ocurrido. Los que están aquí acreditados, la prensa que está en Cuba, radicada aquí, si está interesada en esto, que me llame, mi número de teléfono es el 52367550, porque hoy es a mí, mañana es a otro, y creo que es algo que se está repitiendo demasiado. Este es un año donde se ha incrementado mucho la represión contra activistas, periodistas independientes y artistas que a ellos, o sea, el poder en este país les es totalmente incómodo, y lo mismo lo meten preso, como es el caso de los Manuel Otero Alcántara, que no lo dejan salir de sus viviendas. Desde el mes de mayo, Luz Escobar se encuentra entre unos 200 cubanos que el régimen no permite salir del país. Ricardo Quintana, Radio Televisión Mardí.